Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin caos, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las que desean Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagas y no cuando estás Y si fracasas, bien comprenderás Los buenos quedan, los de paz se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las que desean Por los que vienen, las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras quedan las que siempre se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir y por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras quedan las que siempre se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir y por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras quedan las que siempre se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual